¡Hey que ven! ¿Cómo están? Yo soy Beto Pasillas y estoy muy despeinado porque amigos no he aprendido a peinarme y no me quiero echar gel ni spray ni nada porque no creo que se me caiga el pelo entonces me gustaría que me platicaran qué puedo hacer o sea, ¿me corto el pelo muy corto o qué? porque mi plan era dejar más largo pero pues no puedo así que pues ni modo, voy a tener que usar gorra Así es amigos, ¿cómo están el día de hoy? espero que estén muy bien, estoy muy feliz de verlos ahorita de que estamos platicando un poquito y bueno, en el video de hoy, como probablemente ya verán el título de este video cuando viajé a Corea, bueno, pues me subí a un avión en el que viajé de México a Seúl fueron como casi 15 horas y viví cierta experiencia que dije, oye, ¿sabes qué? el vuelo de regreso tengo que grabarlo así que grabé toda la experiencia que fue estar 15 horas en un avión y además, bueno, en una sección en la que es muy curioso todo lo que pasa así que pues es solamente una reseña, la primera reseña que hago de un vuelo que les quiero platicar para que ustedes vean por si les da curiosidad yo pienso que sí es un poco curioso conocerlo y ya el día que ustedes tengan la oportunidad de vivirlo pues ya sepan qué esperar, ¿ok? entonces imagínense estar sentados 15 horas en un vuelo yo obviamente como que ya no tengo problema en dormir en ningún lado yo por mí solamente me puedo dormir en el piso, donde sea no tengo que tomar ninguna pastilla ni nada pero hay gente que sí dice, ay, 15 horas, ¿cómo lo voy a hacer? y se toman pastillas para dormir, yo no, yo no puedo dormir en cualquier lado entonces yo estaba muy feliz de vivir esta experiencia entonces les voy a contar pues qué pasó en este avión por 15 horas en primera clase lo primero fue que llegué al asiento y te reciben pues con una almohada que la verdad es que está muy, muy cómoda o sea, el tamaño está suficientemente grande para una cabeza como la mía que es una cabeza grande, es muy cómoda también te ponen ahí unas pantuflas por si decides quitarte los zapatos porque a mí me los quité por las agujetas, ¿sí saben? y decidí ir al baño o caminar unas pantuflitas muy cómodas y también tiene un botiquín pero bueno, antes de eso botiquín, no sé si aparece botiquín, ¿eh? como una bolsita, no sé cómo decirle el punto es que justo atrás aquí en esta parte, atrás del asiento pues hay una botellita de agua porque el agua siempre es importante y también unos audífonos porque pues para escuchar música de la pantalla que está enfrente o ver películas también allá atrás puedes cargar tu celular o sea, está el enchufe para cargar un celular o sea, aquí el punto, amigos es que no te va a faltar nada solamente, bueno, pues botanas que, pues yo en el de ida sí me llevé muchos dulces y manguitos y cosas mexicanas así picositas en regreso no ya que me había puesto en la cabeza la almohada porque bueno, yo también siempre llevo la almohada del cuello les juro que me fascina o sea, si yo sé que estoy muy cansado y voy a ir a un lugar en el que voy a tener que esperar me llevo esa almohada para dormirme en cualquier lado porque odio tener el cuello todo torcido así esta es... me duele mucho no me gusta así que me llevo siempre la del cuello pero bueno esta bolsita la verdad es que está muy buena o sea, yo me la quedé les juro que la verdad es que está de muy buena calidad y pues para guardar más cosas, ¿no? primero encontramos unas calcetas unos calcetones más bien que llegan como hasta la rodilla un antifaz que es muy importante para dormir bien yo que soy un experto para dormir siempre uso antifaz también un kit de cepillo de dientes con pasta porque pues hay que lavarse los dientes y una cremita que es como para hidratar las manos o algo así, yo entendí, no lo usé la verdad luego una especie de cápsula extraña que lo abrí y me di cuenta que eran tapones para los oídos o sea, si no es suficiente una almohada y un antifaz también tapones para que ni un solo bebé lastime tus oídos mientras duermes también encontramos un pequeño peine para peinarnos este cabello nuevo que tengo y un bolígrafo o una pluma la verdad es que es muy importante les digo por qué muchas veces cuando viajas a otro país pues te piden llenar algunos formatos y una vez me pasó que no sé a dónde llegué el punto es que era un país donde no hablaban el mismo idioma que yo hablo, o sea, español y no tenía pluma y no podía llenar y no sé a cómo comunicarme con la gente y decirle, por favor, présteme una pluma para poder abrir esto y entré en pánico y siempre cargo con mínimo tres plumas en mi mochila pero bueno, aquí ya te quedé una pluma Aro México, muy bien, ¿eh? luego también una cajita muy bonita que no entendía qué era lo que estaba pasando ah, y le di cuenta que era una cremita para humectar los labios y que no se resecaran todos me puse un poquito, la verdad y también adentro había algo más como que, ah, otra crema para las manos y me la puse pues porque unas manos hidratadas siempre es bueno luego también está este librito a un lado de tu asiento que lo abres y es el menú de la comida que vas a comer durante el vuelo, amigos en este caso había dos opciones comida occidental, que bueno pues había pasta, pescado, pan un poquito de todo de comida que estamos acostumbrados pero también había comida coreana obviamente porque pues viajan muchos coreanos porque van a su país a Seúl, a Corea entonces tú eliges si quieres comida occidental o comida coreana en la ida creo que sí pedí coreano no sé, pedí kimchi, algo así y bueno, como el vuelo dura 15 horas pues también te ofrecen desayuno que es bueno cena y luego también desayuno entonces igual hay comida occidental y comida oriental y también está en inglés y en coreano para todas las personas que están volando ahí pero bueno, decidí dormirme un poquito después me desperté a un momento de ver que había en el menú de películas porque Aero México me fascina siempre las películas que tiene les juro, o sea, para mí es un placer siempre volar por Aero México por las películas el punto es que dentro de la extensa variedad de películas que tienen encontré tesoro amigos encontré oro literalmente oro había dos películas de Harry Potter y una de animales fantásticos ya no he encontrado, o sea, la parte 1 wow, o sea, ahí ya tenía como como 7, 8 horas de puras películas del mundo de Harry Potter entonces, bien por Aero México otra vez aún lo de mí estaba una persona coreana leyendo un libro que obviamente me dio mucha curiosidad era como un manga no sé si era eso pero me dio mucha curiosidad no sé y lo espié un poco y bueno amigo, después tomé la gran decisión de ver la película de Harry Potter y la piedra filosofal miren a más esa toma híjole, no hombre es que es arte y yo claro que sabía que iba a estar muy feliz a un lado también pues está como unos botones para que el asiento se pueda hacer para atrás o para adelante que se hace para atrás como cama o sea, si aquí tú tienes problemas para dormir en este avión no hay ningún problema para dormir porque te puedes hacer como cama te puedes poner antifaz, todo y puedes dormir perfectamente y para eso sirven esos botones y bueno, después llegaron con una botanita que fue pues un refresco unas uvitas unos quesitos muy ricos, eh la verdad es que estaba muy rico y perfecto para ver un poquito de Harry Potter miren nada más eso híjole, soy un cerdo ahí comiendo un poquito de galleta y un poquito de queso soy cerdísimo no manches y bueno, me lo comí todo mientras disfrutaba de Harry Potter y esa es la buena vida, amigos la verdad miren nada más un poquito de Quidditch y una pasta deliciosa todavía me acordé que si yo decidí comida occidental por esta ocasión una ensaladita un creo que es atún y un poquito de tomatito también te dan sal y pimienta un aderezo y algo que creo que es margarina o mantequilla no sé pero la pasta vean esa pasta se ve muy buena, eh la verdad es que estaba muy rica combiné un poquito de ensaladita y pasta y yo fui feliz, amigos creo que lo dije pero también incluyen como una sabanita o una colchita que es lo que tengo ahí sí, una colchita y de postre uff también un helado pequeño muy rico no me acuerdo si era sabor vainilla o qué pero muy rico y ahora sí que había comido comida deliciosa y postre me dio el mal de puerco y era momento de dormir, amigos otra vez porque estábamos por 15 horas ahí así que me puse muy cómodo me acosté como si fuera una cama y me dormí me desperté y faltaban 8 horas con 6 minutos para llegar a México ya estaba todo oscuro así que decidí poner la película de eso el payaso que no había visto había visto un pedacito también en otro vuelo a Aeroméxico pero bueno era la oportunidad perfecta para ahora sí verla completa está bien, eh o sea no es como que la mejor película del mundo pero me entretuvo estuvo buena me sacó unos pequeños sustos y muy bien para ese entonces obviamente ya tenía más hambre así que justo atrás de los asientos justo atrás de la primera clase se pone un carrito que es justo este y hay una variedad de bueno papitas de camarón que a mí no me gustaron no se acuerdan más como botanas coreanas no sé qué es eso la verdad cacahuates manzanas plátanos para las personas fits y obviamente chocolatitos unos croissants unos sándwiches y sopas de noodles yo me fui por la sopa de noodles y un chocolatito la que estaba muy buena ahí la calenté me lo comí y muy bueno para hacer un tentempié luego decidí que era buena oportunidad de ir al baño para ver pues investigar cómo era este baño y la verdad es que estaba muy amplio ahí podemos ver un poquito mientras los saludo que bueno al lado del excusado hay como una banquita para sentarse y abrocharse las cintas al parecer no sé también obviamente pues para cambiar al bebé en dado caso que hagas un padre o madre y tengas un bebé papel de baño un lavamanos muy extenso con también cremita para las manos para humectar hidratar y un espejo muy chido como que para verte las espinillas o así como que mucho zoom después decidí ver la película Jurassic Park y disfrutar un poco más de las últimas horas de vuelo que me quedaban y amigos pues así es la verdad es que bueno pues qué les puedo decir fue una experiencia diferente una experiencia muy buena la verdad es que a mí me encanta disfrutar los vuelos cuando a veces hay la oportunidad ¿sabes? o sea cuando vuelo para Aeromexico y es que esto no lo hago por publicidad ni nada por el estilo simplemente es algo genuinamente me encanta mucho cuando hay películas y digo no me quiero dormir porque quiero ver películas y quiero disfrutar del vuelo y quiero comer toda la comida que pueda comer y en este caso pues fue así sí me dormí obviamente muchas horas de 15 yo creo que me dormí como unas que 5 horas pero en la leída estaba tan cansado y fue en la noche que me dormí como 11 horas no es broma o 12 horas me dormí casi todo el vuelo pero bueno así es esta fue mi primer reseña espero que les haya gustado escríbeme aquí abajo si para ti fue interesante si para ti fue entretenido si para ti te gustaría algún día vivir esta experiencia y pues es todo amigos la verdad es que lo grabé y lo tenía que compartir con ustedes espero que les haya gustado muchísimo cuéntame aquí abajo cuál ha sido tu experiencia pues más curiosa en algún vuelo lo que sea haya sido en la clase que sea haya sido algo curioso que no sé algo que haya pasado cualquier historia curiosa que tengas en algún vuelo por favor cuéntame aquí abajo y bueno pues es todo amigos qué gusto verlos y espero que estén muy bien te mando un fuerte abrazo te quiero mucho es todo adiós bye